NACIDOS DE LA BRUMA Libro 3 de la saga El héroe de las heras Escrito por Brandon Sanderson Les narra Concepción Rebozo Capítulo 11 El primer contrato, a menudo mencionado por los Kandra, fue en un principio solo una serie de promesas hechas al Lord Registrador por la primera generación. Anotaron estas promesas y al hacerlo codificaron las primeras leyes Kandra. Les preocupaba gobernarse solos independientemente del Lord Registrador y de su imperio, por eso tomaron lo que le había escrito y le pidieron su aprobación. Él les ordenó que lo grabaran en acero y luego firmó personalmente al pie. Este código fue lo primero que aprendieron los Kandra al despertar de su vida como espectros de la bruma. Contenía órdenes para reverenciar a las generaciones anteriores, sencillos derechos legales garantizados a cada uno, instrucciones para crear nuevos Kandras y una exigencia de dedicación total al Lord Legislador. Lo más preocupante, el primer contrato contenía una orden que, invocada, requería el suicidio en masa de todo el pueblo Kandra. Kampar se inclinó hacia adelante en su atril. Los huesos rojo cristalino chispearon a la luz de las lámparas. Muy bien pues, Tensun, traidor al pueblo Kandra. Has exigido juicio. Haz tu alegato. Tensun inspiró profundamente. Qué bueno era poder hacerlo de nuevo, y abrió la boca para hablar. ¡Diles! Continuó Kampar. Con una mueca indesistable. Explica si puedes. ¿Por qué mataste a uno de los nuestros? ¡A un compañero Kandra! Tensun vaciló. El cubil de la confianza permaneció en silencio. Las generaciones de Kandra estaban demasiado bien educadas para agitarse y hacer ruido como una muchedumbre de humanos. Permanecieron sentados con los cuerpos de roca, madera e incluso metal, esperando la respuesta de Tensun. La pregunta de Kampar no era la que Tensun esperaba. Sí, maté a un Kandra. Dijo Tensun desnudo y helado en la plataforma. Eso no está prohibido. Tiene que estar prohibido, acusó Kampar señalando. Los humanos se matan los unos a los otros. Los colos se matan los unos a los otros. Pero ambos pertenecen a ruina. Nosotros pertenecemos a conservación. El elegido del padre. No nos matamos unos a otros. Tensun frunció el ceño. Era una línea de interrogatorio muy extraña. ¿Por qué pregunta eso? Pensó. Mi traición a todo nuestro pueblo es sin duda más grande que el asesinato de uno de sus miembros. Me sentí obligado por mi contrato. Dijo Tensun sinceramente. Debes saberlo, Kampar. Fuiste tú quien me asignó al humano Strafentur. Todos sabemos qué clase de persona era. No muy distinta a cualquier otro hombre. Escupió uno de los segundos. En otro tiempo Tensun habría estado de acuerdo. Pero sabía que algunos humanos eran distintos. Había traicionado a Bin. Y sin embargo ella nunca lo odió por ello. Muy al contrario lo comprendió y se apiadó de él. Aunque no se había hecho amigo de ella. Aunque él no había llegado a respetarla demasiado. Ese momento le había ganado su devota lealtad. Bin contaba con él sin saberlo. Tensun sirvió un poco. Y miró a Kampar a los ojos. Fui asignado a un humano. Al humano Strafentur por contrato pagado. Dijo. Me entregó a los caprichos de su retorcido hijo Zane. Fue Zane quien me ordenó que matara a Alcandra a Oresur. Y ocupara su lugar. Para poder espiar a la mujer Bin. Hubo unos cuantos susurros apagados ante la mención de ese nombre. Sí. Han oído hablar de ella, ¿eh? La que mató al padre. Pensó. ¿Y por eso hiciste lo que ordenó ese tal Zane? Preguntó Kampar en voz alta. Mataste a otro Kandra. Asesinaste a un miembro de tu propia generación. ¿Crees acaso que me gustó? Replicó Tensun. Oresur era mi hermano de generación. Un Kandra al que conocía desde hacía 700 años. Pero el contrato... Prohíbe matar. Prohíbe matar hombres. Contestó Tensun. ¿Y no es la vida de un Kandra más valiosa que la vida de un hombre? Las palabras son específicas, Kampar. Replicó Tensun. Las conozco bien. Yo ayudé a escribirlas. Ambos estábamos allí cuando se crearon estos contratos de servicio usando el primer contrato como modelo. Nos prohíbe matar humanos. Pero no matarnos entre nosotros. Kampar se inclinó de nuevo hacia adelante. ¿Discutiste esto con Zane? ¿Sugeriste quizás que se encargará él mismo del asesinato? ¿Trataste siquiera de no matar a uno de los nuestros? No discuto con mis amos. Dijo Tensun. Y desde luego no quería decirle al humano Zane cómo matar a un Kandra. Su inestabilidad era bien conocida. Así que no discutiste. Simplemente mataste a Oresur. Y luego ocupaste su lugar fingiendo ser él. Eso es lo que hacemos. Dijo Tensun con frustración. Ocupamos el lugar de otros actuando como espías. De eso se trata el contrato. Les hacemos estas cosas a los humanos. Exclamó otro segundo. Este primer contrato. Este caso en el que se ha empleado un Kandra para imitar a otro Kandra. Sienta un precedente muy preocupante. Fue brillante. Pensó Tensun. Odio a Zane por obligarme a hacerlo. Pero puedo ver la generalidad inherente. Vin ni siquiera sospechó de mí. ¿Quién iba a hacerlo? Tendrías que haberte negado. Dijo Kampar. Tendrías que haber pedido que clarificara tu contrato. Si empiezan a usarnos de esta manera para que nos matemos los unos a los otros podríamos ser exterminados en cuestión de años. Nos traicionaste a todos con tu imprudencia. Tendrías. Tendrías. ¿Y vosotros, gloriosos segundos? ¿Quién permitió que se asignara un contrato al mismísimo Kelsier? ¿Asignaste a un traidor Kandra, al hombre que planeaba matar al padre? Kampar se embaró como si lo hubieran abofeteado, el rostro transparente lleno de ira a la luz azulina de las lámparas. ¿No te corresponde lanzar acusaciones, tercero? Parece que ya no me corresponde nada. Replicó Tensun. Ni a ninguno de nosotros, ahora que el padre está muerto. No tenemos ningún derecho a quejarnos, pues ayudamos a que eso sucediera. ¿Cómo íbamos a saber que ese hombre tendría éxito donde otros no lo tuvieron? Farfuyó un segundo. ¿Pagó tan bien que... Kampar cortó al otro con una brusca gesticulación. No estaba bien que los miembros de la segunda generación se defendieran. Sin embargo, Honford, el Kandra que había hablado, nunca había encajado del todo con los demás miembros de su generación. Era un poco más denso. No hablarás más de esto, tercero. Dijo Kampar, señalando a Tensun. ¿Cómo puedo defenderme si no puedo? No estás aquí para defenderte. Esto no es una vista. Ya has admitido tu culpa. Esto es un juicio. Explica tus acciones y deja que la primera generación decida tu destino. Tensun guardó silencio. No era el momento de insistir. Todavía no. Lo que hiciste al ocupar el lugar de uno de tus propios hermanos ya es bastante malo de por sí. Dijo Kampar. Es necesario seguir hablando o aceptarás ya tu juicio. Ambos sabemos que la muerte de Oresur tiene muy poco que ver con mi presencia aquí. Respondió Tensun. Muy bien, continuemos pues. ¿Por qué no explicas a la primera generación por qué? Si eres un Kampar tan fiel a los contratos, rompiste el contrato con tu amo desobedeciendo sus intereses para ayudar en cambio a su enemigo. La acusación de Kampar resonó en la sala. Tensun cerró los ojos y recordó aquel día de hacía más de un año. Recordó estar sentado tranquilamente en el suelo de la fortaleza Venture, viendo cómo combatían Zane y Vim. No, no fue un combate. Zane estaba quemando a Atiun, lo que le hacía casi invencible. Había jugado con Vim manipulándola y burlándose de ella. Vim no era el ama de Tensun. Tensun había matado a su Kandra y ocupado su lugar. La espiaba siguiendo órdenes de Zane, y Zane era su amo. Él era quien tenía su contrato. Pero en contra de toda su formación, Tensun ayudó a Vim. Y al hacerlo, le reveló el gran secreto de los Kandra. Su debilidad, que un galomántico podía usar sus poderes para asumir el control absoluto del cuerpo de un Kandra. Los Kandra servían a sus contratos, para mantener oculto este secreto. Se convertían en sirvientes, para no acabar siendo esclavos. Tensun abrió los ojos y contempló silenciosamente la cámara. Era el momento que estaba esperando. No rompí mi contrato, anunció. Campa Arbufo. ¡Ja! Dijiste lo contrario cuando viniste a vernos hace un año tercero. Les conté lo que había sucedido, dijo Tensun hirviéndose. Lo que no dije fue una mentira. Ayudé a Vim en vez de a Zane. Debido en parte a mis acciones, mi amo acabó muerto a los pies de Vim. Pero yo no rompí mi contrato. ¿Estás dando a entender que Zane quería que ayudaras a tu enemigo? Dijo Campar. No, contestó Tensun. No rompí mi contrato porque decidí servir a un contrato superior. El primer contrato. El padre está muerto, exclamó uno de los segundos. ¿Cómo ibas a poder cerrar un contrato con él? Está muerto, dijo Tensun. Eso es cierto. Pero el primer contrato no murió con él. Vim, la heredera del superviviente, fue quien mató al Lord Legislador. Ella es nuestra madre ahora. Nuestro primer contrato es para con ella. Tensun había esperado escuchar gritos de blasfemia y condena. En cambio, recibió un silencio de asombro. Campar permaneció de pie aturdido tras su adril de piedra. Los miembros de la primera generación guardaron silencio, como de costumbre, sentados en sus huecos de penumbra. Bien, pensó Tensun. Supongo que esto significa que debo continuar. Tuve que ayudar a la mujer, Vim, dijo. No pude dejar que Zane la matara, pues tenía un deber para con ella. El deber que comenzó en el momento en el que ella ocupó el lugar del padre. Campar al fin encontró voz. Ella, nuestra madre, mató al Lord Legislador y ocupó su lugar, dijo Tensun. En cierto modo es una de nosotros. ¡Tonterías! Exclamó Campar. Esperaba racionalizaciones, Tensun. Quizás incluso mentiras. Pero, ¿estas fantasías? ¿Estas blasfemias? ¿Has estado fuera recientemente, Campar? Preguntó Tensun. ¿Has dejado la tierra natal en el último siglo? ¿Comprendes lo que está sucediendo? El padre está muerto. La tierra es un clamor. A mi regreso hace un año, vi los campos en las plumas. Ya no se comportan como solían. Nosotros no podemos seguir como hasta ahora. La segunda generación puede que no lo advierta. Pero ha llegado, ruina. La vida terminará. El tiempo del que hablaron los forjadores de mundos. Quizás el tiempo de la resolución está aquí. ¡Deliras, Tensun! ¡Has pasado demasiado tiempo entre los humanos! Cuéntales a todos de qué trata esto realmente, Campar. Interrumpió Tensun, alzando la voz. ¿No quieres que se sepa mi verdadero pecado? ¿No quieres que los otros se enteren? No fuerces esto, Tensun. Dijo Campar, señalando de nuevo. Lo que has hecho es ya bastante malo. No lo empeores ahora. Se lo dije a ella. Interrumpió Tensun de nuevo. Le conté nuestro secreto. Al final me utilizó. Como los alománticos de antaño. Asumió el control de mi cuerpo usando el defecto. Y me hizo luchar contra Zane. Eso es lo que he hecho. Nos he traicionado a todos. Ella lo sabe. Y estoy seguro de que se lo ha contado a otros. Pronto todos sabrán cómo controlarnos. ¿Y saben por qué lo hice? ¿No pretende este juicio dejarme expresar mi propósito? Siguió hablando pese al hecho de que Campar trataba de hablar más alto. Lo hice porque ella tiene el derecho de conocer nuestro secreto. Gritó Tensun. ¡Es la madre! Heredó todo lo que tenía el Lord Legislador. Sin ella no somos nada. No podemos crear nuevas bendiciones o nuevos, Kandra. Por nuestra cuenta no hay nada. Ahora la confianza es suya. Debemos acudir a ella. Si esto es realmente el final de todas las cosas, entonces vendrá la resolución. ¡Ella! ¡Basta! Chilló Campar. La sala volvió a quedar en silencio. Tensun permaneció en pie respirando entrecortadamente. Durante un año atrapado en el pozo había planeado cómo proclamar esa información. Su pueblo había pasado mil años, diez generaciones, siguiendo los dictados del primer contrato. Pero merecían escuchar lo que le había sucedido. Y sin embargo parecía tan inadecuado gritarlo como un humano loco. ¿Le creería a alguien? ¿Cambiaría acaso algo? Tú mismo reconoces que nos has traicionado. Dijo Campar. Has roto el contrato. Has asesinado a un miembro de tu propia generación. Y has contado a una humana cómo dominarnos. Exiges ser juzgado. ¡Pues que así sea! Tensun se volvió en silencio y miró hacia los nichos desde donde se observaban los miembros de la primera generación. Tal vez, tal vez ellos vean lo que digo que es verdad. Tal vez mis palabras los despierten y caigan en cuenta de que debemos ofrecer nuestro servicio a Bin. En vez de seguir sentados en nuestras cuevas esperando a que el mundo termine a nuestro alrededor. Pero no sucedió nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. En ocasiones Tensun se preguntaba si aún vivía alguien allá arriba. No había hablado con ningún miembro de la primera generación desde hacía siglos. Limitaba sus comunicaciones estrictamente a los segundos. Si aún vivían, ninguno aprovechó la oportunidad de ofrecer clemencia a Tensun. Campar sonrió. La primera generación ha ignorado tu alegato tercero. Dijo. Por tanto, como servidores suyos, nosotros, la segunda generación, juzgaremos por su cuenta. Tu sentencia tendrá lugar dentro de un mes. Tensun frunció el ceño. ¿Un mes? ¿Por qué esperar? Sea como fuere, ya todo había terminado. Inclinó la cabeza suspirando. Había dicho lo que tendría que decir. Ahora los Kandras sabían que su secreto se había filtrado. Los segundos no podrían seguir ocultando ese hecho. Tal vez sus palabras llevarían a su pueblo a la acción. Probablemente Tensun nunca lo sabría. Fin del capítulo 11 Capítulo 12 Rajek trasladó el pozo de la ascensión, obviamente. Fue muy astuto por su parte, quizás lo más inteligente que hizo. Sabía que el poder regresaría un día al pozo, pues un poder semejante, el poder fundamental sobre el que estaba formado el mundo, no se agota sin más. Puede ser usado y por tanto difundido, pero siempre se renueva. Así, sabiendo que los rumores e historias persistirían, Rajek cambió el paisaje del mismo mundo. Puso montañas en lo que sería el norte y llamó Terris a ese lugar. Luego allanó su auténtica tierra natal y construyó allí su capital. Construyó su palacio alrededor de la sala. De esa sala en su centro, la sala donde meditaba, la sala réplica de su antigua casa de Terris. Un refugio creado momentos antes de que su poder se agotara. Estoy preocupada por él, Ellen. Dijo bien sentada, en su petate. ¿Por quién? Preguntó Ellen, apartando la mirada del espejo. Pues hace, bien asintió. Cuando Ellen despertó de su siesta, ella ya estaba levantada, bañada y vestida. A veces ella le preocupaba de tanto como se esforzaba. Le preocupaba aún más ahora que él mismo era un nacido de la bruma y comprendía las limitaciones del petre. El metal reforzaba el cuerpo, permitía posponer la fatiga, pero a un precio. Cuando el petre se agotaba o se apagaba, la fatiga regresaba aplastándote como una pared que se te desplomaba encima. Sin embargo, Bean continuaba. Ellen también quemaba peces esforzándose, pero ella parecía dormir la mitad que él. Era más dura que Ellen, fuerte, de un modo que él jamás conocería. Sasse se ocupará de sus problemas, dijo Ellen volviéndose hacia el espejo. Debe de haber perdido gentes antes. Esto es distinto, respondió Bean. Ellen podía verla en el reflejo, con su sencilla ropa sentada tras él, con las piernas cruzadas. El inmaculado uniforme blanco de Ellen era justo lo contrario, esplandecía con sus botones de madera pintados de dorado, hechos expresamente con muy poco metal para que no se les aferraran la alomancia. Las ropas habían sido confeccionadas con un tejido especial, del que era más fácil limpiar la ceniza. A veces, Ellen se sentía culpable por todo el trabajo que hacía falta para que pareciera regio. Sin embargo, era necesario, no por su vanidad, sino por su imagen. La imagen por la que sus hombres marchaban a la guerra era en una tierra negra. Ellen vestía de blanco y se convertía en un símbolo. —¿Distinto? —preguntó Ellen, abotonándose las mangas de su camisa. —¿Qué hay de distinto en la muerte de Tynguill? Cayó durante el ataque a Lutadel, igual que Klops y Doxon. —Tú mataste a mi propio padre en esa batalla, y yo decapité a mi mejor amigo poco después. Todos perdimos gente. —Él dijo algo parecido —contestó Bean—, pero para él es algo más que solo una muerte. —Creo que ve una especie de traición en la muerte de Tynguill. —De nosotros, siempre fue él el que tenía fe. De algún modo la perdió cuando ella murió. —¿El único de nosotros que tenía fe? —preguntó Ellen cogiendo un alfiler de madera pintado de plata de la mesa y colocándoselo en la casaca. —¿Y eso? —Tú pretendes pertenecer a la iglesia del superviviente Ellen —dijo Bean—, pero no tienes fe. —No como la tenía, Sasset. Fue como si supiera que todo iba a salir bien. Confiaba en que algo... en que algo vigilaba el mundo. —Lo superará. —No es solo él, Ellen. —Brisa intenta, con demasiada fuerza también. —¿Qué quieres decir? —preguntó Ellen divertido. —Empuja las emociones de todo el mundo —dijo Bean. —Empuja demasiado, tratando de hacer felices a los demás, y se ríe con demasiadas ganas. —Está asustado, preocupado. Lo muestra con exageración. —Ellen sonrió. —Y tú te estás volviendo tan mala como él, leyendo las emociones de todo el mundo y diciéndoles cómo se sienten. —Son mis amigos, Ellen. —Los conozco. —Y te lo digo. —Estás cediendo. —Está pasando algo malo. —Uno a uno empiezan a pensar que no podremos ganar esta batalla. —Ellen abrochó el último botón y luego se miró al espejo. A veces todavía se preguntaba si encajaba con el traje, con su blancura inmaculada y con su realeza implícita. Se miró a los ojos, la barba corta, el cuerpo de guerrero, la piel cubierta de cicatrices. Miró a aquellos ojos buscando al rey tras ellos. Como siempre, no le acabó de impresionar lo que veía. Siguió adelante de todas formas, pues era lo mejor que tenían. Tainwheel le había enseñado eso. —Muy bien —dijo. —Confío en que tengas razón respecto a los otros. Haré algo para remediarlo. —Después de todo, ese era su trabajo. El título de emperador llevaba consigo un solo deber. —Mecorarlo todo. —Muy bien —dijo Ellen señalando un mapa del imperio que colgaba en la pared de la tienda donde celebraban sus reuniones. —Medimos la llegada y la desaparición de las plumas cada día. Y luego no ordenen y sus escribas las analizan. Nos dan estos perímetros como guía. Un grupo se inclinó hacia adelante estudiando el mapa. Bien estaba sentada al fondo de la tienda como seguía prefiriendo. —Más cerca de las sombras, más cerca de la salida. Se había vuelto más confiada, cierto, pero eso no la volvía descuidada. Le gustaba poder vigilar a todos los presentes aunque confiara en ellos. Y lo hacía. Confiaba en todos, excepto tal vez en Seth. Aquel hombre obstinado estaba sentado al frente con un subselencioso hijo adolescente al lado como siempre. Seth. O el rey Seth, pues era uno de los monarcas que había jurado alianza a Ellen, tenía una barba fea, una boca aún más fea y dos piernas tuyidas. Eso no le había impedido estar a punto de conquistar Lutadel hacía más de un año. —¡Dían tres! —exclamó Seth. —¿Esperas que podamos leer eso? Ellen marcó el mapa con un dedo. Era un boceto general del imperio, similar al que habían encontrado en la caverna, solo que más actualizado. Tenía unos grandes círculos concéntricos inscritos. El círculo exterior es el lugar donde las plumas han tomado por completo la tierra y ya no desaparecen durante el día. Ellen dirigió el dedo a otro círculo. Este círculo atraviesa la aldea que acabamos de visitar donde encontramos el depósito. Marca cuatro horas de luz. Todo lo que está dentro del círculo recibe más de cuatro horas. Todo lo que está afuera menos. —¿Y el círculo final? —preguntó Brisa. Estaba sentado con Adrián lo más lejos posible de Seth, que permitía la tienda. Seth seguía teniendo la costumbre de arrojar cosas a Brisa, insultos en su mayor parte, y cuchillos de vez en cuando. Él admiró el mapa. Suponiendo que las plumas sigan acercándose a Lutadel al mismo ritmo, este círculo representa la zona que los escribas consideran que recibirá suficiente luz del sol este verano para permitir cosechas. Todos guardaron silencio. —¡La esperanza es para los necios! —pareció susurrar la voz de Rin en el fondo de la mente de Rin. Sacudió la cabeza. Su hermano Rin la había entrenado en las costumbres de la calle y los bajos fondos. Le había enseñado a ser desconfiada y paranoica. Con esto también le había enseñado a sobrevivir. Fue Kelsier quien le mostró que era posible confiar y sobrevivir. Y fue una lección difícil de aprender. Aún así, a menudo escuchaba la voz fantasmal de Rin en el fondo de su mente, más un recuerdo que otra cosa, susurrándole inseguridades, recordando las cosas brutales que éste le había enseñado. —¡Es un círculo bastante pequeño, él! Dijo Ham, todavía estudiando el mapa. El musculoso hombretón estaba sentado junto al general Temox, entre Seth y Brisa. Sasser permanecía a un lado, silencioso. Rin lo miró tratando de juzgar si su conversación anterior había aliviado un poco su depresión, pero no pudo asegurarlo. Eran un grupo pequeño, solo nueve contando al hijo de Seth, Neordin. Pero incluía a casi todos los que quedaban de la banda de Kelsier. Solo faltaba Fantasma, que estaba de exploración en el norte. Todos estaban concentrados en el mapa. El círculo final era en efecto muy pequeño. Ni siquiera tenía el tamaño de la dominación central, pues contenía la capital imperial de Lutadel. Lo que decía el mapa, y Ellen daba a entender, era que más del 90% del imperio no podría mantener cosechas este verano. Incluso esta pequeña burbuja desaparecerá el invierno que viene, dijo Ellen. Bean vio como los otros reflexionaban y comprendían, si no lo habían hecho ya, el horror que los acechaba. Es como decía el libro de Allende, pensó. No podían luchar con ejércitos contra la profundidad, que destruía ciudades y causaba una muerte lenta y terrible. Estaban indefensos. La profundidad. Así llamaban a las plumas, o al menos así las llamaban los registros de supervivientes. Tal vez los que combatían la fuerza primigenia que Bean había liberado estuvieran detrás de todo aquello. No había manera de saber a ciencia cierta qué era, pues la entidad tenía el poder de cambiar de los registros. Muy bien amigos, dijo Ellen cruzando los lazos. Necesitamos opciones. Gelsier les reclutó porque podían hacer lo imposible. Pues bien nuestra situación es bastante imposible. A mí no me reclutó, recalcó Seth. Me pillaron por las pelotas y me metieron en este pequeño fiasco. Ojalá me preocupara lo suficiente para pedir disculpas, dijo Ellen mirándolos. Vamos, sé que tienen ideas. Bien, mi querido amigo, dijo Brisa. Lo más obvio parece ser el pozo de la ascensión. Parece que allí se construyó el poder para combatir las plumas. O para liberar lo que se escondía en ellas, dijo Seth. Eso no importa, intervino Bean, haciendo que todos volvieran la cabeza. No hay ningún poder en el pozo. Se ha agotado, se acabó. No, si regreso alguna vez me temo que será dentro de otros mil años. Es demasiado tiempo para ir tirando con los suministros guardados en esos depósitos, dijo Ellen. ¿Y si cultivamos plantas que necesiten muy poca luz? Preguntó Ham como siempre, llevaba pantalones sencillos y chaleco. Era un violento y podía quemar peltre, que lo hacía resistente al calor y al frío. Caminaba alegremente sin mangas, en un día capaz de enviar a la mayoría de los hombres corriendo a buscar abrigo. Bueno, tal vez no alegremente. Ham no había cambiado de la mañana a la noche como lo había hecho Seth, pero sí había perdido parte de su jovialidad. Solía sentarse con gesto consternado como si considerara las cosas con mucho, mucho cuidado, y no le gustaran las respuestas que encontraba. ¿Hay plantas que no necesitan luz? Preguntó Alrian, gladeando la cabeza. Champiñones y similares, dijo Ham. Dudo que podamos alimentar a todo un imperio a base de champiñones, dijo Ellen, aunque no es mala idea. También tiene que haber otras plantas, continuó Ham. Aunque las brumas salgan de día, algo de luz debe de pasar. Algunas plantas tienen que poder sobrevivir con eso, ¿no? Plantas que no podemos comer, mi querido amigo, recalcó Brisa. Sí, pero tal vez los animales puedan, contestó Ham. Elena sintió pensativo. Nos queda muy poco tiempo para dedicarnos a la puñetera horticultura. Advirtió Seth. Tendríamos que habernos puesto a trabajar en esto hace años. No sabíamos que casi nada, nada de esto hace, hasta hace pocos meses, dijo Ham. Cierto, afirmó Ellen, pero el Lord Legislador tuvo mil años para prepararse, por eso creó las cuevas de almacenaje, y seguimos sin saber qué contiene la última. No me gusta recurrir a los registradores, Ellen, dijo Brisa sacudiendo la cabeza. Debió de preparar esos depósitos sabiendo que estaría muerto si alguien tenía que usarlos. Seth asintió. El aplacador idiota tiene razón. Si yo fuera el Lord Legislador, habría llenado esos depósitos de comida envenenada y agua con orines. Porque si estuviera muerto, todos los demás deberían estarlo también. Por fortuna, Seth, contestó Ellen arqueando las cejas. El Lord Legislador ha demostrado ser más altruista de lo que podríamos haber imaginado. Más algo que yo esperaba escuchar jamás, apuntó Ham. Él era el emperador, dijo Ellen. Puede que no nos gustara su gobierno, pero en parte lo entiendo. No era vengativo, de hecho ni siquiera era malvado. Tan solo se dejó llevar. Además resistió a esa cosa que estamos combatiendo. ¿Esa cosa? Preguntó Seth. ¿Las brumas? No. Respondió Ellen. Esa cosa que estaba atrapada en el pozo de la ascensión. Se llama Rina, pensó Vin. De repente, lo destruirá todo. Por eso he decidido que necesitamos asegurarnos ese último depósito, dijo Ellen. El Lord Legislador ya pasó por esto una vez. Supo cómo prepararse. Tal vez encontremos plantas que puedan crecer sin luz. Hasta ahora cada uno de los depósitos ha tenido siempre comida y agua. Pero también en cada uno de ellos había algo nuevo. En Beditan, encontramos grandes depósitos de los primeros ocho metales alománticos. Puede que lo haya en ese último depósito. Lo que necesitamos para sobrevivir. Bueno, pues, dijo Seth sonriendo de deja oreja. Vayamos a marchar sobre Fadrex, ¿verdad? Ellen asintió cortante. Así es. La fuerza principal del ejército marchará hacia la dominación occidental. En cuanto levantemos el campamento. ¡Ja! Estamos, Seth. ¡Penrod y Jarnale! Podrán chuparse esa durante unos cuantos días. Vin sonrió débilmente. Penrod y Jarnale eran los dos reyes más importantes bajo el gobierno imperial de Ellen. Penrod gobernaba Lutadel. Por eso no estaba allí presente. Jarnale gobernaba la dominación norte. El reino que incluía las tierras hereditarias de la Casa Venture. Sin embargo, la ciudad más grande del norte se había ensalzado en una revuelta mientras Jarnale con el padre de Ellen Estadventur estaba afuera asediando Lutadel. Hasta ahora Ellen no había podido desviar las tropas necesarias para recuperar Orto de sus desidentes. Así que Jarnale gobernaba en el exilio, usando su número inferior de tropas para mantener en orden las ciudades que sí controlaban. Tanto Jarnale como Penrod habían insistido en evitar que el ejército principal marchara contra las tierras de Seth. ¡Esos hijos de puta no se alegrarán nada cuando se enteren de esto! Dijo Seth. Ellen sacudió la cabeza. ¿En todo lo que dices tiene que haber una vulgaridad u otra? Seth encogió los hombros. ¿Para qué hablar si no puedes decir algo interesante? Maldecir no es interesante, repuso Ellen. ¡Esa es tu puta opinión! Dijo Seth sonriendo. Y en realidad no tendrías que quejarte, emperador. Si crees que las cosas que yo digo son vulgares, es que has vivido en Lutadel demasiado tiempo. ¿De dónde yo vengo a la gente? No le corta nada usar palabritas como puta. Ellen suspiró. De todas maneras yo... Se interrumpió cuando el terreno comenzó a temblar. Bean se puso de pie en pocos segundos, buscando el peligro mientras otros maldecían y buscaban la estabilidad. Descurrió la puerta de la tienda y se asomó a las brumas. Sin embargo, el temblor remitió rápidamente y causó muy poco caos en el campamento. Las patrullas buscaban problemas oficiales y alománticos a las órdenes de Ellen. La mayoría de los soldados, sin embargo, permanecieron en sus tiendas. Bean se volvió. Algunas sillas caídas. El movimiento de viaje perturbado a causa del terremoto. Los demás regresaron lentamente a sus asientos. Ha habido un montón últimamente. Dijo Cam. Bean miró a Ellen a los ojos y pudo ver en ellos la preocupación. Podemos combatir ejércitos. Podemos capturar ciudades. ¿Pero y la ceniza? ¿Las brumas? ¿Los terremotos? ¿Y el mundo que se cae a pedazos en nuestro alrededor? Pensó Bean. Como iba diciendo, prosiguió Ellen, la voz firme pese a la preocupación que Bean sabía que debía de sentir. Padrex tiene que ser nuestro próximo objetivo. No podemos arriesgarnos a perder el depósito y su contenido. Como el Atium. Susurró Rin en la cabeza de Bean. Atium. Dijo ella en voz alta. Sé serio. ¿Crees que estará allí? Hay teorías. Respondió Ellen mirando a Bean. Pero no tenemos ninguna prueba. Estará allí. Contestó ella. Tiene que estarlo. No sé por qué, pero tiene que ser nuestro. Espero que no. Dijo Seth. He recorrido la mitad del maldito imperio intentando robarlo. Y si ahora resulta que estaba en mi propia ciudad... Creo que estamos pasando por algo muy importante, él. Dijo Ham. ¿Hablas de conquistar Ciudad Padrex? Todos quedaron en silencio. Hasta ese momento los ejércitos de Ellen habían sido utilizados a la defensiva para atacar guarniciones, colos o a los campamentos de pequeños caudillos y bandidos. Habían amedrentado a unas cuantas ciudades para que se unieran a ellos, pero nunca habían atacado a una para tomarla por la fuerza. Ellen se volvió mirando de nuevo hacia el mapa. Incluso del lado, Bean podía verle los ojos. Los ojos de un hombre endurecido por los años de guerra casi perpetua. Dos largos años. Nuestro principal objetivo será tomar la ciudad por medio de la diplomacia. Reveló Ellen. ¿Diplomacia? Repuso Seth. ¡Padre de mía! ¿Ese maldito gobernador me la robó? ¡Que no te quede! ¡Ninguna duda! ¿Y que no te dé ningún cargo de conciencia atacarlo, Ellen? ¿No? Preguntó Ellen volviéndose. Seth, son tu pueblo, tus soldados, a quienes tendremos que matar para entrar en la ciudad. ¡La gente muere en la guerra! Dijo Seth. Sentirse mal. ¡No te limpia la sangre de las manos! ¡Así que por qué preocuparse! ¡Esos soldados se volvieron contra mí y se merecen lo que les pase! No es tan sencillo, repuso Han. Si no hubo manera de hacer que los soldados lucharan contra el usurpador, ¿por qué de esperar que entreguen sus vidas, eh? Sobre todo, a un hombre que también fue usurpador, observó Ellen. ¡Sea como sea, los informes describen la ciudad como bien defendida, dijo Han. ¡Será un hueso duro de roer, Ellen! Ellen permaneció un momento en silencio. Luego miró a Seth, que seguía pareciendo inadecuadamente satisfecha de sí mismo. Como si los dos compartieran algo, una comprensión. Ellen era un maestro de la teoría y con toda probabilidad había leído más que nadie sobre la guerra. Seth parecía tener un sexto sentido para la guerra y las tácticas y había sustituido a Clubs como el principal estratega militar del imperio. ¡Asedio! Dijo Seth. Ellen asintió. Si el rey Jommen no responde a la diplomacia, la única manera de entrar en la ciudad sin matar a la mitad de nuestros hombres al hacerlo es asediándola y volviéndolos desesperados. ¿Tenemos tiempo para eso, Ellen? Preguntó Han, frunciando el seño. Además de Orto, dijo Ellen. Ciudad Fadrex y las zonas adyacentes son las únicas secciones importantes de las dominaciones inferiores, que mantienen un ejército lo bastante fuerte como para representar una amenaza. Eso, más el depósito, significa que no podemos permitirnos dejarlo sin matar. De cierto modo, el tiempo está de nuestra parte, dijo Seth, rascándose la barba. No se ataca a una ciudad como Fadrexham. Tiene fortificaciones, una de las pocas ciudades además de Lutadel, que podrían repeler un ejército. Pero como está fuera de la dominación central, probablemente ya necesita alimentos. Ellen asintió. Mientras que nosotros tenemos todos los suministros que encontramos en los depósitos de almacenaje, si bloqueamos la carretera y nos hacemos del canal, ellos tendrán que rendir la ciudad tarde o temprano. Aunque hayan encontrado el depósito, cosa que dudo, podremos superarlos. Han frunció ese año. Supongo que... Además, añadió Ellen interrumpiéndolo. Si las cosas se ponen feas, tenemos unos veinte mil colos a los que podemos recurrir. Han marquó una ceja, aunque no dijo nada. La implicación quedó clara. ¿Volverías a los colos contra otras personas? Pensó Ham. Hay un elemento más, dijo Sasset en voz baja, algo que hasta ahora no hemos discutido. Varias personas se volvieron como si hubieran olvidado que estaba allí, las plumas, dijo Sasset. Ciudad Padrex se encuentra más allá del perímetro de las plumas, emperador Ventur. Su meterazo a su ejército a un quince por ciento de bajas antes de poder llegar siquiera a la ciudad. Ellen guardó silencio. Hasta ahora había conseguido mantener la mayor parte de sus soldados fuera de las plumas. A Ving no le parecía bien que su ejército se hubiera protegido de la enfermedad, mientras que a los aldeanos habían sido obligados a internarse en las plumas. Y sin embargo, donde estaban acampados, había aún una gran cantidad significativa de luz diurna sin bruma. Y también tenían suficientes tiendas para albergar a los soldados, algo de lo que carecían cuando trasladaban a los aldeanos. Las plumas rara vez penetraban en las edificaciones, incluso en las de luna. No había habido ningún motivo para arriesgarse a matar a algunos de los soldados, ya que habían podido evitarlo. A Ving le parecía hipócrita, pero hasta ahora habían tenido éxito. Ellen miró a Sasset a los ojos. Es un buen argumento, dijo. No podemos proteger eternamente a los soldados. Obligué a los aldeanos a que se inmunizaran a los de Betitan. Y sospecho que tendré que hacer lo mismo con el ejército, por los mismos motivos. Ving continuó callada. A menudo anhelaba los días en los que no tenía nada que ver con la toma de decisiones. O mejor todavía, los días en los que Ellen no se veía obligado a tomarlas. Marcharemos hacia Fadrex, repitió Ellen, volviéndose. Y señaló el mapa. Si vamos a superar esto, y me refiero a todos los habitantes del nuevo imperio, vamos a tener que agruparnos y concentrar nuestras poblaciones cerca de la dominación central. Será el único lugar donde podrá cultivarse comida este verano. Y necesitaremos toda la mano de obra que podamos encontrar para despejar ceniza y preparar los campos. Eso significa tomar bajo nuestra protección a la gente de Fadrex. También significa, añadió señalando la sección noreste del mapa, que tendremos que reprimir la rebelión en Orto. La ciudad no solo contiene un depósito de almacenaje con grano que necesitamos desesperadamente para una segunda plantación en la dominación central, sino que los nuevos legisladores de la ciudad están formando un ejército. Orto está peligrosamente cerca de Butadel, como descubrimos cuando nos atacó mi padre. No consentiré que eso se repita. No tenemos suficientes soldados para marchar sobre ambos frentes a la vez, él. Protestó Han. Él en asintió. Lo sé. De hecho, prefiero evitar marchar sobre Orto. Era la sede de mi padre. La gente tenía buenos motivos para rebelarse contra él. Demox, informe. Demox se levantó. Tenemos un mensaje inscrito en el acero de fantasma mientras su majestad estaba afuera. El muchacho dice que la facción que controla Orto está compuesta por rebeldes SCA. Eso parece prometedor, advirtió Brisa. Nuestro tipo de gente. Son algo rudos con los nobles, no Brisa. Explicó Demox. Incluyen en ese grupo a todo que tenga parientes nobles. Un poco extremista, creo yo, dijo Han. Mucha más gente pensaba que Kelsier era extremista, repuso Brisa. Estoy segura de que podemos hacer entrar en razón a estos rebeldes. Bien, concluyó Ellen. Porque cuento contigo y con Sasset para tener a Orto bajo control sin hacer uso de la fuerza. Solo hay cinco depósitos y no podemos permitirnos el perder ninguno. Pero, ¿quién sabe qué descubriremos en Phadrex? Puede que tengamos que volver a los otros depósitos para encontrar algo que pasamos por alto. Se volvió y miró primero a Brisa y luego a Sasset. No podemos sacar la comida de Orto, advirtió. Si la rebelión de la ciudad se extiende, todo el imperio se haría añicos. Tenemos que poner a esa gente de nuestro lado. Los miembros del consejo asintieron igual que Dean. Sabían por experiencia personal cuánto poder podía ejercer contra un imperio, una pequeña rebelión. El aseo de Phadrex podría llevarlos algún tiempo, añadió Ellen. Mucho antes de que llegue el verano, quiero que hayan asegurado ese depósito del norte y sometido a la rebelión. Envíen las semillas a la dominación central para plantarlas. No te preocupes, señaló Brisa. He visto el tipo de gobierno que empiezan los S.K. Para cuando lleguemos la ciudad estará ya al borde del colapso de todas formas. Es posible que se sientan aliviados al recibir una oferta de unirse al nuevo imperio. Sean cautelosos, sugirió Ellen. Los informes de fantasma han sido escasos, pero parece que las tensiones en la ciudad son extremas. Enviaremos unos pocos cientos de soldados como ustedes como protección. Miró de nuevo el mapa, entornado levemente a los ojos. Cinco depósitos, cinco ciudades. De algún modo, Horto forma parte de todo esto. No podemos permitirnos el perderla. Majestad, ¿es necesaria mi presencia en este viaje? Preguntó Sasset. Ellen funció este año y lo miró. ¿Tienes algo mejor que hacer, Sasset? Hay estudios que quisiera realizar. Como siempre, respeto tus deseos. Recordó Ellen. Si crees que esos estudios son más importantes, son de naturaleza personal, Majestad. ¿Podrías hacerlos mientras ayudas en Horto? Preguntó Ellen. Eres terrizano. Y eso te concede una credibilidad que ninguno de nosotros puede reclamar. Además, la gente te respeta y confía en ti, Sasset. Con buenos motivos. Brisa, por otro lado, tiene una especie de... reputación. Trabajé duro para labrármela, ya sabes. Dijo Brisa. Me gustaría tenerte al frente de todo este equipo, Sasset. No se me ocurre un embajador mejor que el sagrado testigo. Fue imposible leer la expresión de Sasset. Muy bien. Dijo por fin. Haré lo que pueda, Ellen. Bien. Asintió Ellen volviéndose para mirar al resto del grupo. Entonces hay una última cosa que tengo que pedirles a todos. ¿Cuál? Preguntó Sasset. Ellen vaciló unos instantes, mirando por encima de sus cabezas con aspecto pensativo. Quiero que me hablen del superviviente. Dijo por fin. Era el señor de las plumas. Respondió Demo de inmediato. No me vengan con retónica. Protestó Ellen. Que alguien me hable del hombre, Kelsia. No llegué a conocerlo bien, lo saben. Lo vi una vez justo antes de que muriera, pero no lo conocí. ¿Y qué sentido tiene? Preguntó Sasset. Todos hemos oído las historias. Es prácticamente un dios y hace caso a los Skars. Hagan lo que les pido. La tienda permaneció unos instantes en silencio. Finalmente, Jami intervino. Que él era grandioso. No era solo un hombre, era mucho más. Todo lo que hacía era grande. Su sueño, su forma de hablar, su manera de pensar. ¿Y no era falso? Añadió Brisa. Noto cuando un hombre es falso. En realidad. Por eso empecé a trabajar con Kelsia. Entre tanta gente falsa. Él era auténtico. Todos querían ser el mejor. Kelsia lo era. Era un hombre. Un hombre, dijo Vin en voz baja. Solo un hombre. Sin embargo, siempre sabía que iba a tener éxito. Te hacía hacer lo que quería que fueras. Para así poder usarte, repuso Brisa. Pero eras mejor cuando acababa contigo. Añadió Ham. Elena sintió lentamente. Ojalá lo hubiera conocido. Al principio de mi carrera siempre me acompañaba. La comparación con él. Cuando oí hablar de Kelsia, él ya estaba convirtiéndose en una leyenda. Era injusto obligarme a intentar ser él. Pero me preocupaba de todas formas. Bueno, los que lo conocen. Los que los conocieron. Tal vez puedan contestarme otra pregunta. ¿Qué creen que diría si nos viera ahora? Estaría orgulloso. Dijo Jaime al momento. Quiero decir, derrotamos a los legisladores y construimos un gobierno acá. Y si nos viera en esta reunión. Volvieron a guardar silencio. Cuando alguien dijo en voz alta lo que todos estaban pensando. Fue quien Vin bien nos esperaba. Nos diría que riéramos más. Susurró Sacer. Y Brisa se echó a reír. Ja. Estaba completamente loco, ¿sabes? Cuando... Cuántos peores se volvían las cosas. Más se reía. Recuerdo lo alegre que estaba el día después de una de nuestras peores derrotas. Cuando perdimos la mayor parte de nuestro ejército de escarante senesio de Yedin. Ja. Que él entró. Con paso vivo y soltó uno de sus chistes tontos. Parece insensible. Dijo al Rian. Ham negó con la cabeza. Oh no. Solo era decidido. Siempre decía que la risa era algo que lo legislador jamás podría arrebatarle. Planeó y llevó a cabo el derrocamiento de un imperio de más de mil años. Y lo hizo como una especie de penitencia por dejar que su esposa muriera pensando que la odiaba. Pero lo hizo todo con una sonrisa en los labios. Como si cada chiste fuera una forma de abofetear el destino en la cara. Necesitamos lo que él tenía. Dijo Ellen. Todos volvieron los ojos hacia él. No podemos seguir haciendo esto. Dijo Ellen. Discutimos entre nosotros. Nos desanimamos. Viendo caer la ceniza. Convencidos de que estamos condenados. Y Brisa se echó a reír. No sé si notaste el terremoto de hace unos minutos, mi querido amigo. Pero el mundo parece estar llegando a su fin. Es un hecho indiscutiblemente deprimente. Ellen negó con la cabeza. Podemos sobrevivir a esto. Pero la única forma en que esto sucederá es si nuestra gente no se rinde. Necesitan líderes que rían. Líderes que se sientan que esta batalla se puede ganar. Así que esto es lo que les pido. No me importa si son optimistas o pesimistas. No me importa si se preocupan en secreto o si piensan que todos estaremos muertos antes de que acabe el mes. Por fuera quiero verlos riendo. Hacerlo de forma desafiante, si es necesario. Y si llega el final, quiero que este grupo se enfrente al final sonriendo. Como nos enseñó el superviviente. Lentamente los miembros de la banda antigua asintieron. Incluso Sasset, aunque su rostro parecía preocupado. Seth simplemente sacudió la cabeza. ¡Ja! ¡Están locos! ¡Nunca sabré cómo acabé con ustedes! Y Brisa rió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es mentira, Seth! ¡Sabes perfectamente cómo acabaste uniéndote a nosotros! ¡Amenazamos con matarte si no lo hacías! ¡Ja, ja, ja, ja! Ellen miraba a Bean. Ella lo miró a los ojos y asintió. Había sido un buen discurso. No estaba segura de que sus palabras fueran a cambiar nada. La banda nunca volvería a ser lo que había sido antes. Riendo cada noche a sus anchas en torno a la mesa de clubs. Sin embargo, tal vez, si recordaban la sonrisa de Kelsier, sería menos probable que olvidaran por qué seguían luchando. Muy bien, gente. Culminó Ellen. Empecemos los preparativos. Brisa, Sasset, Aldrian. Necesito que hablen con los escribas para calcular los suministros de vuestro viaje. Ham envió mensajero a Lutadel y dile a Penrod que ponga a sus estudiosos a trabajar en las plantas de cultivo que puedan crecer con muy boca luz. Demostranmite la noticia a los hombres. Partimos mañana. Fin del capítulo 12. Hasta la próxima. Y que tengan el mejor de sus días. Y bueno, pues, en vista de la situación actual que estamos viviendo, les pido, pues, muy encarificadamente que se queden en sus casas, que tengan las mayores precauciones cuando salgan a comprar los alimentos y suministros para no contagiarse. La mejor cura de esta invasión viral es la prevención. Y bueno, yo estoy en mi casa presa desde hace ya 14 días, casi. No he salido sino nada más que dos veces, una a buscar agua y otra a buscar algo de comer. Lastimosamente, obviamente, para aquellos que no tenemos un empleo fijo y que trabajamos así, digamos, matando tigre, uno aquí, uno allá, significa que nuestros ingresos pues se ven en cero, absolutamente en cero, porque no podemos trabajar. Así que, obviamente, mis finanzas, como siempre, estoy en quiebra, yo no sé qué es lo que me pasa que tengo más de dos años de quiebra, estoy aburrida de ser pobre. Así que, bueno, aquellos que puedan y quieran pueden hacer sus donativos a través del portal de PayPal, ya no puedo hacer unión porque, obviamente, no puedo salir a la calle con libertad como antes en vista de la situación actual. Pues, no quisiera ser contagiada y que mi familia se contagia por culpa mía y mucho menos tengo intenciones o tengo algún tipo de prescripción de morir este año, no quisiera. Y, además, pues, no quiero que se priven ustedes, es una narradora favorita, ¿verdad? Ay, qué modestia la mía. Bueno, aquellos que puedan ayudarme, de verdad, estaré muy agradecida el monto que quieran y puedan, para mí será una bendición. Un millón de gracias y, sobre todo, aquellos que me preguntaron por mi salud, de verdad, estoy muy agradecida de que se preocupen por mí estoy bien encerrada en casa, sigo pobre, 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 pero estoy viva y bien buena de salud y, bueno, haciendo los videos de la manera de lo posible y enviándolos a una amiga para que me lo suba a internet. así que, bueno, estoy en eso. Haciendo milagros para que ustedes puedan disfrutar de estos capítulos. Espero que estén bien, respeten las normas de cuarentena, estén pendientes de las, de las, de los tips para prevenirse y no contraer el virus, que es lo más importante, no contraerlo. No hagan compras nerviosas, pues que eso crea escasez. Permitan que los demás también puedan comprar, todos tenemos derecho a poder comprar. Las compras nerviosas no solamente llevan a dejar tu bolsillo vacío que posiblemente no lo puedes llenar en los próximos días, pues tengo entendido que la cuarentena se alarga un poco más, sino que también priva a otras personas de que también puedan comer o satisfacer sus necesidades a través de los bienes y servicios o menos dicho, de los bienes que acaparan las personas que compran nerviosamente. Por otro lado, aquellos que compran kilos y kilos y kilos y galones de verdura, galones no huacales de verduras, frutas y otros alimentos perecederos, vayan a Venezuela que les den un curso de cómo comprar nerviosamente porque esos productos se les van a podrir, se les van a dañar, tienen que comprar cosas imperecederas, que no se pudran, pero de verdad, no compren así nerviosamente porque se van a dar cuenta en poco tiempo de que no es necesario por lo menos no aquí en Europa, no en Estados Unidos, no en El Salvador, no en Costa Rica, no en Dominicana, no en Brasil, entonces, no creo que en Argentina tampoco sea necesario llenarse de compras nerviosas a pesar de la situación que se está viviendo en Argentina que se parece bastante al principio de la decatombe que la llevó a Venezuela. En Venezuela no puedo decir nada porque de seguro esto lo han aprovechado los acaparadores y las personas malintencionadas para encarecer aún más el costo de la vida y desaparecer productos con la finalidad de hacerlos aparecer luego mucho más caros y que la gente pues se prive de todo, especialmente de las cuestiones que sirvan para la gripe o algo así. Y he notado con mucha preocupación que en Venezuela no se está respetando la cuarentena, la gente sale a la calle igualito, pero es de comprender también la situación. Si tú no tienes dinero para comprar los alimentos en tu casa no hay comida ¿qué tienes que hacer? Salir a la calle a buscar el dinero es decir, ir a trabajar y luego ir a comprar. No te queda de otra. ¿Por qué? Porque tú no te vas a sentar en una silla a comerte las tripas y a beber agua nada más, ¿verdad? Necesitas comer y eso es lo que está pasando en Venezuela. La gente sale multitudinariamente a la calle a trabajar porque no pueden dejar de trabajar pues en Venezuela ningún empresario les va a pagar el sueldo ni el gobierno les va a ayudar lo suficiente como para sobrevivir sin tener que salir de casa. Y los alimentos por su carencia tienes tú que recorrer toda la ciudad y muchos mercados libres y automercados para poder hacer una compra medianamente decente que te sirva para tres o cuatro días. Bueno, no les sigo más con la perorata que tengan lo mejor de sus días y yo también. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.